Hablando del partido Santiago Abascal, en esta ocasión, pues no es para hablar para bien. Estamos hablando que Tamames festejó en Madrid el Día de Rusia con críticas a Vox. Dijo, ese partido es una M, directamente. Dice, el pasado lunes 12 de junio, el profesor Ramón Tamames estuvo en la Embajada de Rusia en Madrid para celebrar la fiesta nacional del País Báltico. Fue uno de los asistentes más solicitados, según admiten fuentes presentes en la fiesta, que aseguran que el excandidato de Vox a la moción de censura, a Pedro Sánchez, verbalizó su descontento con el partido. Dijo, Vox es una M. Esta frase reproducida en su literalidad fue proferida por el histórico dirigente del Partido Comunista Español ante decenas de personas, entre las que se llaman varios mandos coroneles y generales de la Guardia Civil, en un marco de normalidad institucional, según los asistentes. El exabrupto del catedrático despertó las risas de quienes lo escucharon. Las fuentes consultadas por Odeoyetis recalcan que la presencia de Tamames en la Embajada se debe a que goza de un enorme prestigio en Rusia y que, de hecho, en las academias los grandes oligarcas estudian su libro Estructura Económica de España. Bueno, la relación entre el profesor y Vox no fue todo lo irídica que hubiese deseado la dirección nacional del partido de Abascal, precisamente por las desavenencias ideológicas aereadas en los medios de comunicación por el candidato, en asuntos como el cambio climático. Su desempeño en la moción de censura, sin embargo, satisfizo al partido, que terminó por encontrar en la imprevisibilidad del candidato una virtud tras la moción. Ambas partes separaron sus caminos, los dirigentes del partido no volvieron a referirse a él públicamente y Tamames terminó publicando dos libros narrando en primera persona su experiencia. Dos éxitos en venta. En una entrevista concedida a este medio el pasado mes de abril, Santiago Vázquez respondió así al ser preguntado por Ramón Tamames. Es verdad que hemos hablado poco, hemos quedado para comer en las próximas semanas y nos vimos un momento en el entierro de Fernando Sánchez Dragó. Pero sí, puedo contaros que él le impresionó mucho el tono del debate para Mal. Él conocía a otro parlamento y probablemente no era consciente de la degradación del parlamento español en los últimos años. Ahora sabemos más, el profesor considera que Vos es una M. Eso es lo que dice esta noticia. Yo pienso que quien duerme con niños amanece húmedo, ¿no? De todas formas es un poco desagradecido, ¿no? Porque la acaban de lanzar para ser castillo de todo el gobierno en la moción de censura y que digas públicamente eso. Esto siempre es fuentes de Objective. Sí, sí, claro. Siempre estamos hablando de fuentes, en este caso, de Objective, ¿no? Yo creo lo que decía, ¿no? Que al final quien se acuesta con niños amanece húmedo. Y bueno, yo le prestaría, a lo mejor también lo ha dicho en un corrillo, a modo de chiste, ¿no? Que también podría ser. Y muchas veces de esos corrillos... ¿Qué chiste es eso? Bueno, pero tú sabes que a veces en los corrillos se hacen ese tipo de chistes y llega alguien y lo sobredimensiona, ¿no? Creo que Tamames debería ser más comedido. Creo que la oportunidad que le ha dado el partido Vox para representar o para presentarse a la presidencia del gobierno, la moción de censura, debería agradecérsela por y para siempre. Y que no merece, aunque estén en las antípodas, que yo creo que no están en las antípodas, porque Tamames de Comunista tiene absolutamente nada, Tamames de Comunista tiene absolutamente nada, debería de agradecérselo y haber opiado ese abrupto, ese epíteto. Usted, si fuera Santiago Abascal y le comunican esto, ¿qué opinaría? Hombre, realmente impredecible es el hombre ese, sin dudar a dudas. Yo creo que lo desprestigia a él. Una persona de su talla, que tiene una vida, una trayectoria importante, que ha respetado. Ese tipo de comentarios sí es cierto. Realmente lo desprestigia solo a él porque ni... A ver, Vox le dio una oportunidad y sería parte, yo creo que ese irrespeto a mí no me gusta para nadie y tampoco para Vox, ni mucho menos, porque toda persona se merece ese respeto y más un partido político que representa a varias millones de personas españolas que tienen el mismo derecho y tienen la misma oportunidad que cualquier otra persona de cualquier otro partido político o que se abstenga, da exactamente igual. Y respetar ese partido, y se lo digo a la gente de derechas y de izquierdas, y respetar ese partido es irrespetar a una parte muy importante de los españoles. Entonces, parece que cuando yo escucho en televisión hablando de Vox, parece que se robaron votos o que se colaron ahí. No, no, que están ahí y tienen todo el derecho de estar porque españoles confiaron en ellos y confían en ellos. Así que es importante que se guarden las palabras cuando hablan de Vox como si fuera eso, un partido ladrón que se metió. No, no, no. Es igual que tú y tienen la misma legitimidad que tú y en algunos sitios más. Eso tiene que quedar claro. Y el señor Tamames, lamentablemente, va a cerrar la puerta en su aparición política de una mala manera, si es cierta esa frase que ha dicho. Si es cierto, lógicamente estamos hablando de que tendría que haber alguna respuesta por los líderes del partido. Porque que tu candidato a ser presidente del gobierno diga eso sobre tu partido, lógicamente dice muy poco de tu candidato o dice muy poco de ti. Yo entiendo que les habrá fastidiado bastante cuando esta mañana el responsable de prensa haya leído de Ojetip y haya visto ese epíteto en boca de Tamames. A nadie nos gusta abrirle la puerta de nuestra casa a una persona y que te dé una patada en el trasero. Y en este caso es lo que ha hecho. Yo creo que como mínimo, ya que ha soltado este sabrupto y además tal casa como es la casa patria del comunismo en España, pues y como ahora también se lleva bastante bien con los medios, debería convocarlos para decirle que fue un error, que se equivocó, no sé, pedir de alguna manera algún tipo de perdón o soslayar este epíteto. Seguramente que diga que él no ha dicho eso. Bueno, bien, vale. Estoy de acuerdo. Los políticos, independientemente de que hayan encontrado un parlamento totalmente diferente a hace 30 años, siempre dicen lo mismo. Yo no dije eso. Yo no dije eso.